Hoy en Delicias Forever te enseñaré a realizar unos deliciosos huevos de Pascua y lo más importante te enseñaré a teñir el chocolate para que sean de colores Para eso necesitaremos chocolate cobertura oscuro y también el blanco Necesitaremos estos moldecitos que también pueden ser a tu elección y también algunas sorpresitas para los niños para poner en los huevos Con todo esto comenzamos en Delicias Forever a mi estilo Para comenzar esta deliciosa preparación comenzamos derritiendo nuestro chocolate cobertura en baño maría Algo importante es que a nuestro chocolate no le debe llegar nada de agua Debemos ser cuidadosos con este detalle Dejamos que se derrita en baño maría mientras que el agua se va calentando abajo Como pueden ver aquí yo ya tengo mi agua que está hirviendo Y encima están ya derritiéndose nuestros deliciosos chocolates No debemos dejar que se queme y que tampoco le llegue agua Faltan unos minutitos más y empezamos nuestra decoración Cuando ya tenemos nuestro chocolate bien derretido en este punto Comenzamos a rellenar nuestro molde Para esto lo hacemos con mucho cuidado y ayudándonos de una cuchara Ponemos el chocolate generosamente Y vamos girando hasta que el chocolate cubra toda la base del molde Tiene que estar hasta la orilla bien cubierto para poder unirlo con la otra parte No debe quedar una capa muy delgada Aquí vamos exparciendo bien nuestro chocolate Una vez que ya esté semifrío Llevaremos por unos dos minutitos al congelador Ahora empezaré a trabajar el chocolate blanco Para esto utilizaré un colorante a la grasa Este colorante es especial para chocolate No puedes agregarle otro que no sea colorante a la grasa O colorante especial para chocolate Puedes ponerlo en gel, en líquido o en polvo Le echamos solo un poquito Ahí ya vemos como nuestro chocolate va tomando color Ahora voy a rellenar otro diseño del molde de chocolate Este molde tiene un diseñito Y esto lo vamos a realizar con el color rojo Solo vamos a pintar la muñita de este color Nos podemos ayudar con un pincel, un palito o algún otro utensilio que nos facilite el trabajo Una vez que el chocolate ya esté sacamos del molde Sacamos del molde con mucho cuidado Ahora para poner el juguetito o la sorpresa Acomodamos de nuevo en el molde Ponemos el juguetito elegido Lo acomodamos, cosa que no se rompa el chocolate Para que la tapita pegue a la otra mitad Ponemos en los bordes con un poco de chocolate derretido Una vez listo tapamos con el otro extremo Una vez que ya tenemos nuestros moldes con el chocolate de color Ahora pondremos el chocolate blanco Con mucho cuidado pasamos con el chocolate blanco Así llenando todos los moldes Llevamos nuevamente al refrigerador por dos minutos Cuando nuestro chocolate ya esté listo Sacamos del molde Como pueden ver aquí ya lo tenemos Estos bordes imperfectos podemos sacarlo con un cuchillo Con mucho cuidado Una vez que las muñitas de nuestro chocolate ya estén congelados Tenemos que esperar que nuestras muñitas estén congeladas Para así poder poner el otro color encima Pero para que no se mezclen nuestros colores Debemos esperar que el chocolate que va a ir encima Este frío, no caliente Pero tampoco congelado Tiene que estar en este punto Pero frío Para así poder poner encima Y que no se mezclen o fusionen los colores Ahora voy a empezar a poner El color café encima de las muñas Aquí ya tenemos nuestros moldecitos Ahora con mucho cuidado tenemos que desmoldar Ahora tenemos que unir ambas mitades Con un poco de chocolate caliente Pasamos por el borde Para que así pueda agarrar su otra mitad Una vez realizado esto Ponemos la otra mitad Acomodamos cuidadosamente Y nuevamente llevaremos a la heladera por unos dos minutos Como puedes observar Aquí yo ya tengo mis huevitos de pascua Los con muñita Y estas imperfecciones de los lados Lo puedes afinar con un cuchillo Un palito de helado Con mucho cuidado Por aquí tenemos unos conejitos de pascua Y un huevito con un juguete adentro Estos son nuestros huevos de pascua Espero que te haya gustado En Delicias Forever A mi estilo Me dama ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.